¡Hola! ¡Hola, Díaz, mi hija! ¿Qué tengo con usted? ¿Está pisada? Es que no se deja negro, mi amor. Gracias. No es solamente la cara, es el cuerpo. Es que, ¿no sabes lo que pasa? Pero no es caso muy para quien sea mi vida. Bueno, pero... Por eso no tienes marido. ¿Por eso será? ¡Claro! A nosotros les gusta a las mujeres así con este cuerpo, ¿no sabes? Ay, yo... En vuerticas en carne, así como yo. Bueno, algunos. No vas a conseguir nada, mi hija. Estoy diciendo bueno, me implaco mucho a alguien. Tienes que buscarte un hombre. Hay que ser, hay que buscarlo de un hombre. No tengo tiempo para lo que vas a hacer. Yo quiero... Yo me las sé todas. ¿Dónde estás? Te diré que se comenta en maquillaje. Fíjate, con disimulo, además de Otero. ¿Quién falta hoy en ese canal? Ah, con disimulo... Una... Grande... Que se cree que está buenísima. Janicet. ¿Janicet dijiste? Bueno, grande. Eso dijiste y tú no lo dije yo en las hijas. Yo en ningún momento mencioné el hombre. Pero bueno, ya que tú lo dijiste... Ajá. Ayer fue el cumpleaños de ella. ¿Te gusta que hubieras? No, no invitaste. Que Carlos andaba invitando a todo el mundo para las fiestas. Sí, es verdad, el cumpleaños que tú... A mí me parece porque dicen que el sueño de la vida de ella... ¿Qué? Es ir a Disney World. ¿Cómo? Ay, no, no. Y a mí me parece que Carlos la llevó para Disney World. Ay, ella es una fiera. Ella parece una niñita, pero no lo es. Yo estoy segura que la emborrachó anoche. Y le dije, no, yo creo que la pega. Por favor, Xiomara. No dude que esos dos vengan casados porque ella lo embosalla. Porque Carlos es muy noble. Sí. Carlos es muy bueno. Es verdad que es sacaño, pero es muy buena persona. Qué suerte que lo quiere, ¿no? No, porque él tiene lo suyo. Por ejemplo, tú misma. A ti no te conviene, Carlos, la dita. No te conviene porque yo tengo una mujer que él es puro deseo del cuchicuchi. Porque yo sé. Y Carlos es una persona muy espiritual. ¿Carlos? Sí. ¿Espiritual? Claro. Si tú quieres cuchicuchi, así es que te conviene Bonko. ¿Bonko? Se hace gemelos uruguayos en cinco minutos. Pero Bonko está casado por reglas que seguro... No importa, mi vida. Cuando aquí dice que tú tienes cualquiera, te conviene. Gracias. Gracias. Ay, viste, vive, tío, de leguá. ¿Eh? De leguá de los caminos para ver si tú puedes abrir otra cosa. Y bueno, me descubre que el leguá te va a ayudar. Bueno, a ver, tú sabes quién es la autora intelectual de todo. Y es de los de ustedes, Aris. ¿Qué? La mulatica. ¿La mulatica? La que canta, que no sé. Que está contigo. Que se quede que baila. Es tan mal que baila, es tan fea. No es que esté fea, pero ella dice que el tío es natural como el mío. ¡Ja! Bueno, eso está... Una mujer que ha parido dos hijos va a tener eso, natural. Ese cuerpo. O sea, como ella es casada, está asquilada del marido hasta aquí, él se hace de queratina y le busca muchachitas a los hombres. Queratina no, Celestina. Eso mismo, que le buscan marido a las demás. Tú dices que tú fiel a Celestina. Ella fue la... ¿De quién estoy hablando? Jordani. Eso lo dijiste tú, lo dije yo. No, pero bueno, ¿quién iba a ser? Nadia, hoy viniste con el cuchillo en la boca. Pero si no es Jordani. Hablando más de todas las mujeres del estudio. No, yo estoy hablando mal de nadie. Yo ando un caño. Yo nada más que te digo que ella es una descadada. Porque ella fue la que le metió por los ojos a Loro. Porque a Carlos jamás le ha gustado a Nicer. Carlos siempre ha tenido los ojos puestos en mí. Pero la otra dando y dando y dando. Para la falta de marido. Porque el marido de ella trabaja de noche. Ella también. Cuando se ven... Con permiso, Nadia. Ya se pa' allá. Niña. Después dice que las cubanas somos breteras. Esa uruguaya es una clase de breteras. Habla de una cantidad de cosas de ti que si yo fuera tú la arrastraba por los pelos. Te la dejo ahí. Ay, tu hermana estás linda hoy. Gracias, Nadia. Tú también. ¿Se fueron a Disneylandia Otero y Janicef? Nadia. Bueno, pero es que ella dijo que se habían ido el sueño de Janicef ir a Disneylandia. Igualita tú que la otra. No, no, no. Igualita que Xiomara. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.